Cocina con isla, dos combis y muebles altos hasta el techo. Disfruta con el proyecto y alucina con los detalles. Aprovechamos esta altura colocando nuestros módulos altos de 112 centímetros de alto. Utilizar el mismo acabado interior para los módulos altos que el acabado exterior. De tal manera que así hacemos como aquí una pequeña zona decorativa con esta pared forrada en Decton. Es que tienes dos frigoríficos, dos combis en casa, son muy cómodos. Me gustan mucho los proyectos que tienen una isla central. Son dos tomas de corriente que incorporamos en el costado de nuestra isla. Una zona que mide un poco menos de 2 metros 30. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y hoy os he traído hasta una vivienda unifamiliar. Una vivienda de nueva construcción en la que tenemos una luz impresionante y unas vistas hacia el campo increíbles. Es un proyecto con unas buenas medidas. Hoy estamos en una cocina grande donde hemos podido disfrutar diseñando. Donde hemos podido incorporar un montón de conceptos. Muebles más grandes, islas, desayunadores, dobles combis. Bueno, un montón de soluciones que en un terreno tan grande se podían hacer. Pero, ¿cómo es de grande? Quiero decirte cuáles son las medidas para que tengas una leve idea de dónde nos estamos moviendo. Bueno, pues tenemos 4 metros con 50 centímetros en esta dirección y 4 metros con 25 centímetros en esta dirección. Una cocina grande. Aunque no nos hemos librado de nuestra columna y de nuestro pilar de construcción. Pero bueno, de eso te lo explicaré paso a paso a lo largo de este programa. Lo primero que quiero decirte es que acabados se han utilizado para diseñar este proyecto. Y es que hemos combinado un blanco, pero no es el blanco blanco nuclear, sino nuestro blanco nata. Es un pelín menos blanco y yo creo que encaja muy bien en este tipo de proyectos. Sobre todo cuando le damos un golpe con una madera mucho más fuerte. Como es este roble Kairos con esta veta tan marcada. El interior de los módulos. Vamos a ver también cómo están combinados el interior de los módulos altos con las torres. Porque hemos jugado con diferentes acabados también en el interior de la cocina. La encimera. Hemos elegido un Decton Morseus que tiene una veta tan marcada, con tanta personalidad. Y yo creo que lo hace muy bonito. Y lo hemos incorporado en la isla, en el frente, en las paredes, en un montón de zonas. Y también hemos diseñado en la parte de atrás un desayunador que ya no tiene tanto carácter de desayunador. Sino que le estamos dando forma como esa zona de café. Ese lugar donde las familias vienen a hacerse el desayuno. Y donde tenemos la máquina de café. Un nuevo electrodoméstico que está llegando cada vez más a más cocinas. Y hay que dejarle un lugar correcto para poder hacer el café cómodamente. Tengo que darle la enhorabuena a mi compañera Estela. Porque junto con nuestros clientes han elaborado un proyecto tan bonito. Y desde aquí le damos las gracias por dejarnos entrar en su casa y compartirlo con todos vosotros. Así que yo me muero de ganas por coger este proyecto de cocina. Y ir paso a paso enseñándoos todos los secretos que esconde esta bonita cocina. Me parece muy interesante comenzar explicando este proyecto justo aquí en el puesto de cocción y en la zona de aguas. Pero más interesante todavía me parece arrancar explicando los módulos altos. Porque estamos en un proyecto de cocina que la altura total de la estancia son 2 metros con 60 centímetros. Así que aparte de tener mucho espacio en la planta también lo teníamos en la altura. ¿Y qué hicimos? Aprovechamos esta altura colocando nuestros módulos altos de 112 centímetros de alto. Y quiero abrítelos todos porque son realmente altos. Y claro con esto podemos aprovechar. Pues fíjate aparte de poder aprovechar el espacio a lo ancho también lo podemos aprovechar a lo alto. Y es que seguramente te estés preguntando. Bueno Dani pero realmente ahí arriba no me hace falta guardar demasiadas cosas. Bueno bueno puede ser pero dale tiempo a la vida porque poco a poco según vamos viviendo nuestras nuevas cocinas. Vamos guardando cada vez más accesorios y más pequeños aparatos que tenemos que tener un lugar donde guardarlos. Me parece muy buena idea intentar llegar hasta la parte de arriba de los módulos. Lo mismo que en este tipo de cocinas que están abiertas que tiene la mesa del comedor aquí. Que tiene una isla con barra utilizar el mismo acabado interior para los módulos altos que el acabado exterior. ¿Y a qué me refiero? Pues que la puerta cuando abras por dentro el módulo esté construido en el mismo acabado y en el mismo color. Lo primero porque mira ya le da una esencia al mueble increíble por dentro. Abrirlo y no verlo así en un color blanco parece que cambia completamente. Lo segundo perdona que cierro este módulo con la campana Boxing Plus. Es que cuando lo ves desde la barra que estás allí sentado, sin querer estás sentado, estás viendo la parte de abajo. Y claro, esto todo se ve en el mismo color que el mueble y créeme que esto cambia bastante. Y lo mismo ocurre cuando estás sentado en la mesa comiendo. Que durante todo ese tiempo estás viendo la parte de abajo de los módulos altos. Y esto para nosotros es muy importante que también tengan ese acabado igual en el interior que en el exterior. Y bueno, yo creo que cuando abres es que de verdad quedan preciosos con todos los accesorios. Tanto el gola negro como las bisagras negras, como los portastantes negros. Como incluso las pequeñas lágrimas que amortiguan el cierre que sean en color negro. Le da una esencia, le da un lujo al mueble que creo que está muy bien. Y vamos, a mí personalmente me gusta bastante. Veníamos con toda la zona de módulos. Podíamos haber terminado aquí contra pared. Pero como decía, aún estando en una vivienda nueva no nos librábamos de nuestra querida columna de construcción que baja justo por esta esquina. ¿Cómo lo resolvimos? Bueno, pues el equipo de diseño decidió dejar una zona sin módulos altos. Seguir hacia arriba con el mismo Decton Morpheus. Llegar hasta el techo. Y esto, colocarlo con un panel en el mismo material que el resto de la cocina. En este caso viene en color blanco. De tal manera que así hacemos como aquí una pequeña zona decorativa con esta pared forrada en Decton. Y ahí hay otro punto que me gusta mucho también de la zona de aguas de esta cocina. Y te lo quiero explicar ahora. Pero primero te enseño el fregadero. Porque estamos viendo aquí una puerta de ancho 60 centímetros. Lo normal podría ser que fuera el lavavajillas. No es el lavavajillas y te lo quiero enseñar ahora. Pero antes te enseño este bajo fregadero de 80 centímetros de ancho. Un módulo muy ancho, 80 centímetros para el fregadero, es perfecto para dejar arriba todos los pequeños productos de limpieza. Las pastillas de lavavajillas, las bolsas de basura, los estropajos, los flip-flips. De hecho, fíjate, todas estas botellas de limpieza, incluso colocándolas así, cuando cierra el cajón no golpean. Porque todo este espacio hasta donde está el fregadero lo tienes libre. Y normalmente, ¿qué vemos debajo de este módulo del fregadero en el cajón inferior? Bueno, pues vemos los cubos de basura. Es algo muy habitual en nuestros programas. Colocamos aquí los cubos de basura. Pero cuando tenemos más espacio, como en este caso, el cajón de abajo queda aprovechable para que tú guardes o tengas en él lo que quieras. Y lo que hacemos es que ponemos esta pieza de 60 centímetros con dos cubos. Uno mucho más grande que el habitual y otro con el tamaño del habitual. Dejando a ambos lados espacio libre para seguir colocando productos de limpieza. Y esto lo que hace es que sea extremadamente cómodo. Porque tú estás en el fregadero, tienes las basuras y lo tienes muy fácilmente. Este módulo además lo tenemos en diferentes anchos. Así que se puede modificar dependiendo del proyecto de cocina. Y en esta casa, nos contaban sus clientes, que en esta casa se cocina, en esta casa se vive. Además, es una familia de cinco. Y aquí, de verdad, de verdad, de verdad, que se utiliza la cocina. Así que cuando tuvieron que plantear el tema del fregadero, si bajo encimera o sobre encimera, nosotros siempre le decimos, mira, para que viváis más tranquilos, colocar el fregadero sobre encimera en este módulo de 80. Por eso se eligió esta combinación de plados con fregadero negro, sobre encimera, dosificador de jabón y, como digo, en casi todos los programas, si tienes la oportunidad, colócate el grifo extraíble. Ya en un fregadero de 70 es 100% obligatorio poder llegar a todos los rincones fácilmente. O sea, el grifo extraíble, 100%. Pero, oye, cocino mucho, tengo miedo, salto el decto, no sé qué tal. Colocar el fregadero sobre encimera y más que solucionado. Una vez... Ay, colocadito. Y mira, y aquí. Así me gusta más. Y así me gusta más. Una vez que pasamos el fregadero, ahora sí, la otra puerta gemela, igual que la que veíamos de los cubos de basura, es el lavavajillas. Y aquí, una vez más, tercera bandeja. Oye, cada vez que enseño esto de la tercera bandeja, hay decenas y decenas de comentarios de unos que me dicen, me encanta la tercera bandeja. Yo, vamos, si volviera a colocar mi lavavajillas, volvería a colocar la tercera bandeja. Y otros que me dicen, no quiero ver, o sea, la tercera bandeja no la quiero ver, pero ni en bromas. Bueno, ayúdame, dime en comentarios cómo te gusta un lavavajillas, ¿con tercera bandeja o sin tercera bandeja? Si hay muchos comentarios, me mojo y yo también te digo lo que a mí me parece. Continuamos. Zona de la placa, 80 centímetros para los dos módulos bajo placa. Y en este caso, se decidieron colocar los cajones interiores. Los cuberteros vienen como cuberteros interiores. Y me dirás, pero, ¿qué se tarda más en abrir y tal? Mira, yo lo tengo en mi casa, tengo una zona con los cuberteros fuera, otra con los cuberteros en el interior. Y créeme que en el día a día, yo no noto esos segundos de diferencia y de practicidad. De hecho, los utilizo muchísimo a diario y de verdad, créeme que yo no comprendería que tú sí, vaya por delante. Pero yo, para mí, no es un gran problema. Y me gusta ver la doble gaveta que continúa con el fregadero y la doble gaveta que continúa con el fregadero. En la parte superior, colocamos una placa de inducción de Bosch, 80 centímetros de ancho. En verdad, da 81,5 con el perfil metálico de los lados. 80 centímetros de ancho. Y aquí, aquí también hay un punto muy importante, ¿no? Que ya hace muchos años que hemos superado en el estudio. Y es el tema de las simetrías con la placa, ¿no? ¿Cómo colocar y cómo situar la placa? Si tú te fijas, esta placa está aquí, no está en el centro de las gavetas. No lo está, pero no lo está porque no hemos querido. Nosotros hemos dividido el espacio superior para que cuando estés trabajando sea cómodo. No para intentar que quede aquí en el medio. Quedaría aquí la campana, quedarían todas las puertas de arriba descentradas. O sea, entendemos la cocina como en dos zonas cuando colocamos la placa. Por abajo, 60, 80, 60, 80 y 70, todo lo más igualadito que podemos. Y cuando nos vamos a la parte superior, son todos 50, 50, 50. El de la campana, 45, 45 y 50 otra vez. Por eso la placa viene aquí. Con esta campana que veíamos antes, con la Boxing Plus, 90 centímetros de ancho, conseguimos tapar todo el espectro completo cuando estamos cocinando de vapores y de todo lo que necesita aspirar una campana cuando estamos cocinando. Y hay otro último punto importante que quiero explicarte de la encimera. Y es que cada vez más y más en todos los programas que tenemos de nueva construcción, nuevas viviendas, nuevos pisos o nuevas viviendas unifamiliares como estas, si estás apreciando no hay ningún azulejo ya en la cocina, pero ¿qué hacemos con esas zonas susceptibles de salpicaduras? Bueno, pues siempre hacemos lo que se llama en el argot de las cocinas el entrepaño, que es esta pieza de aquí. Se levanta y se dobla la encimera en el mismo material. Pero, ¿qué ocurre cuando llegas justo aquí al borde? ¿Qué ocurre cuando tienes que rematar? Diferentes formas de hacer esto. Podemos venir con todo el cuadrado completo a hacer esta pieza, pero a nosotros nos gusta terminar justo aquí en el módulo alto, dejar una pequeña altura aquí como un copete de 4 centímetros y trazar esta línea a encontrar el mueble alto. Nos parece que no queda tanta pieza en el cuadrado, queda un poco más ligerita y que además le da un toque diferente a tu cocina. Como hemos diseñado esta zona de torres con 4 estaciones de 60 centímetros y ahora te explico cómo hemos instalado estos dos combis de cristal negro Balai 2 metros de alto. Pero antes quiero quedarme un momento en la torre de horno y micro. Y también quiero decirte algo muy importante. Este tipo de electrodomésticos, tanto el horno como el micro, preferíamos que fueran de Bosch y de la serie 8. Cuando vayas a elegir estas piezas, si van así en vertical instaladas como en este caso, fíjate muy bien porque a veces si coges el horno de un modelo, aunque sea de la misma marca y el microondas de otro modelo, en uno las botoneras van a venir en este lado, en otro los controles van a venir en este lado y probablemente cuando llegues a la casa y coloques uno encima del otro, pudiera ser que no te guste tanto como la foto que veías en el catálogo o en algunos de nuestros programas. Tenlo muy en cuenta. Pero bueno, una vez que hemos colocado el horno y el micro de Bosch, que por cierto los tenemos en el estudio y es súper cómodo este slider en redondo, muy muy cómodo, lo que te quiero hablar es de la accesibilidad. Cómo accedemos a la zona de abajo. Y es que el cajón inferior de la torre de horno y micro es un lugar donde recurrimos mucho. Todos nuestros clientes lo utilizan mucho, con las bandejas del horno, con libros de instrucciones, con accesorios para el horno, un montón de cosas. Entonces, tener la opción de poder llegar y tocar con el pie y que este cajón abra, como os decía, ves todos los moldes del horno, los tienes aquí. Muchas veces vienes con las manos manchadas, estás cocinando, necesitas otro molde porque te sobra masa o lo que sea, vienes, lo coges, empujas y lo cierras. De hecho, yo tengo un truquillo que le doy, ya abre suficiente, pero si no ha abierto suficiente y tengo las manos manchadas, lo cojo con la parte de abajo, recojo lo que necesito, empujo y cierra automático. Este cajón de debajo del horno, créeme que es un cajón que se utiliza mucho. Si tiene la apertura automática, lo vas a agradecer con el tiempo. Parte superior con pulsador, porque aquí no vamos a ver en un solo tirador, con base, estante y estante, porque hemos hecho más pequeño el cajón y más grande la parte superior. Y te decía antes, al principio del programa, aquí vamos a combinar diferentes acabados. Es que veíamos el roble en los módulos altos y ahora estamos viendo el resto de la cocina con el interior en color negro. O sea que también podemos hacer diferentes combinaciones en los interiores de cocina. Y ahora sí, ¿cómo hemos hecho estas dos piezas? Porque todo el mundo en internet siempre me ha escrito Dani, pero para abrir, para meter la mano, esto es cómodo, esto no es cómodo, ¿cómo lo haces? Bueno, pues hemos ido mejorando la técnica. Y ahora lo que hacemos es que colocamos un costadito de 13 milímetros en el centro. Y de esta manera, la mano entra perfectamente y se abre súper cómodo. Y claro, creo que tener estas dos piezas es todavía un poco más que un side by side. ¿Y por qué? Lo primero por la altura, ¿no? Dos metros de alto, 60 centímetros de ancho, igual que un side by side. Y tienes una manera de diversificar mucho mejor toda la zona de conservador y toda la zona de congelador. Porque al tener dos piezas, puedes decir, pues venga, todos los frescos en este lado, las frutas y verduras en el otro. O sea, es que tienes dos frigoríficos, dos combis en casa, son muy cómodos. Y claro, cuando tú decides abrir esto, ostras, te encuentras con un espacio enorme en la parte interior. Puerta de un lado, puerta del otro y todo el espacio interior. Vamos, una pasada para familias que son numerosas y para personas que nos gusta ir a hacer la compra y tener de todo en casa por si vienen invitados. Lo mismo ocurre en la zona del congelador. Lo puedes diversificar en ambos lados con las dos zonas. Le dejamos siempre unas rejillitas de ajuste y en la parte superior nos queda un pequeño mueblecito de 22 centímetros, pequeñito, pues para colocar aquello que no utilizamos todos los días, porque lo que utilizamos todos los días lo vamos a dejar en este módulo. 60 centímetros de ancho, tres cajones interiores, base y diferentes estantes regulables en la altura hacen que este despensero sea muy cómodo y muy práctico. Ya me imagino veniendo de la compra, dejando sobre la isla todas las bolsas y reorganizando y colocando en este despensero. También lo he dicho en muchísimos programas, pero es que creo que hay que decirlo. El cajón interior es que es muy cómodo. Uno, porque estéticamente no te rompe la figura de la cocina por fuera. Imaginaros esta puerta llena de cajoncitos por debajo. A nosotros particularmente no es la opción que más nos gusta. Nos gusta verlo todo lo más simétrico posible. Pero luego cuando abres, tienes dentro todas las ventajas de un cajón. Puedes decidir, oye, ¿cuál es el envase que tengo atrás? Lo coges fácilmente, con las manos cargadas lo empujas. Así que, una vez más, si tienes oportunidad en este tipo de módulos, incluso en los módulos bajos, coloca cajones interiores. Con esto harás que tu cocina sea mucho más versátil. Me gustan mucho los proyectos que tienen una isla central, porque finalmente esta pieza es alrededor de lo que gira todo. Y en este caso quería decirte cuáles son las medidas de esta isla. Porque como el espacio era amplio, podíamos hacer una gran isla. Mide 2,14 metros en esta dirección y 109 centímetros en esta dirección. ¿Por qué 2,14? Porque por este lado le hemos incorporado dos módulos con cubertero, gaveta intermedia y gaveta inferior de 105 centímetros cada uno. Y en este caso sí que hemos dejado los cuberteros en la parte exterior. Zona de cocción para que quede más bonito en el interior. Y aquí en la isla los hemos dejado como tradicionalmente, el cubertero en la parte de fuera. Y es que una isla tan grande como esta es muy versátil en una cocina, porque te sirve por este lado con una barra. Oye, ¿cómo desayuno? ¿Me levanto más pronto? ¿Solamente quiero dar la cena a los niños? Bueno, pues tienes aquí una zona extra. Me gusta cocinar, quiero emplatar, me pongo con los postres. Pues fíjate qué espacio más gigante tienes para cocinar. Incluso vienes de la compra a un montón de bolsas, aprovechas, la apoyas en el centro de la isla y desde aquí ya vas repartiendo a todos los sitios. Pero qué importante es en una isla sobre todo, que lo decimos yo creo en todos los programas, dejar unas tomas de corriente. Y quiero que te fijes en esas tomas de corriente que estás viendo ahí. Esas dos piecitas negras son dos tomas de corriente que incorporamos en el costado de nuestra isla. ¿Y esto por qué? Porque en este caso no queríamos ninguna toma de corriente en toda esta superficie, nos gustaba verla así, pura completamente. Pero claro, poder renunciar a unas tomas de corriente que mañana vienes con un dispositivo móvil o con un ordenador y que las tienes que conectar y que no está, joli, nos parecía demasiado, ¿no? Así que hemos colocado esta solución de las dos tomas de corriente en este lado. Y claro, tú vienes con la isla y sí, diseñas dos tomas de corriente, pero en algún lado las tienes que conectar, ¿verdad? En algún sitio alguien ha tenido que dejar un cable en una posición exacta donde no se vea la barra, donde no salga fuera de la isla y donde nosotros podamos hacer las conexiones. Bueno, pues lógicamente, ¿verdad? En este caso es una vivienda de nueva construcción y nuestros clientes vinieron a visitarnos en el estudio cuando estaban en el proceso de construcción. Por lo tanto, pudimos diseñar la cocina y ofrecerle todos los planos técnicos de este proyecto. Pero, ¿qué ocurre con muchos de vosotros, muchos de vosotras que estáis ahora mismo o vais a reformar la cocina o estáis en una nueva construcción? O quizá en un edificio en el que os dejan variar un poco las tomas de agua y las tomas de corriente. ¿Cómo solucionáis esto? ¿Cómo se consigue un diseño antes de tiempo? Bueno, pues quiero decirte que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano porque hemos hecho un dossier espectacular. Todas las semanas enviamos un montón de proyectos, pero un montón, y es un dossier de 12 páginas, 12-13 páginas, donde te mandamos todas las infografías en altísima calidad. Te explicamos todo el proyecto de cocina, te enviamos un modboard con todos los acabados. Y lo más importante, si estás en una reforma, te enviamos todos los planos técnicos de todas las paredes, donde van las tomas de agua, los enchufes, la salida de la campana, absolutamente toda una guía muy, muy completa y muy bonita maquetada para que le digas a tu reformista, mira, esta es mi cocina, o para que le digas a tu constructor, mira, esta va a ser mi cocina. Y así, además, puedes tener una cocina con ese toque y ese sello CJR. Aprovecha el proyecto online, que está en nuestra página web, que creo que va a ser muy interesante. Y quiero, o espero, que te hayas dado cuenta de cómo hemos construido en los acabados y los colores esta isla, porque por este lado, que miraba hacia el puesto de cocción, era en color blanco, pero por la cara de atrás hemos incorporado la madera, nuestro roble. ¿Y por qué? Porque con esto conseguimos dar continuidad y hacer juego con esta zona de desayunador, esta zona de café que tenemos en la parte de atrás. Una zona que mide un poco menos de 2,30 metros, con una pieza de 50 centímetros en un lado y 50 centímetros en el otro. La hemos hecho con menor profundidad, mira, con menos profundidad, 45 centímetros, porque no necesitábamos otra vez colocar unas torres de 60. Doble puerta en cada lado, en el que se pueden utilizar de despensa y también con los pequeños electrodomésticos que puedes usar sobre esta base en el día a día. En el centro le hemos dejado dos piezas de 60 centímetros, abajo con puerta, en oculto, y arriba con nuestras vitrinas con el cristal noir, que es un cristal que difumina, que no deja verlo de dentro, pero se ve perfectamente lo que tiene. Si queda muy bonito, ojo que cuando lo apago, la parte de atrás ya no se ve tan claramente, pero cuando lo enciendo tiene la iluminación aquí en la parte de adelante para iluminar bien la encimera y tiene todo el interior en el mismo acabado. O sea, me parece muy bonita colocar estas dos vitrinas. Y para conseguir crear este arco, lo que hicimos fue colocar todos los laterales y este techo por encima de estas vitrinas para hacer como este arco y cerrar esta zona de café, esta estación de café que también nos sirve como desayunador y que cada vez más y más vamos a ir viendo en el canal, porque es algo que se está incorporando en casi todas las cocinas donde tenemos espacio. Quiero dejarte ahora, que esto también es muy interesante, con las imágenes que a mí personalmente más me han llamado la atención de este proyecto. Espero que coincida con las tuyas. Espero en los comentarios todas las dudas que tengas acerca de este proyecto. Si quieres apoyar el canal, dale like a este vídeo. Y si te quieres terminar con una buena sonrisa, oye, espera al final, que esto es dentro de unos segunditos de nada y nos reímos juntos con las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Vamos a dejar un trozo hueco para poder colocar estas tomas de correo! ¡Vamos a dejar un trozo hueco para poder colocar estas tomas de correo! En mi mente ahora son números. Y un punto muy importante es que la mayoría de las viviendas ya no hay ningún tipo de... ¿Por qué está bien? ¡Por qué! ¡Ah! ¡Que estamos grabando! ¡Que estamos grabando! ¡Vaya beso te di el día de tu cumpleaños!